Sí, Señor amado, Tú eres grande y poderoso, Padre, en esta hora, Señor amado, aquí estamos, Señor, hoy domingo 29 de marzo, Señor, estamos de rodillas, Dios eterno, clamándote, Padre, como iglesia, Señor amado, aquí estamos, Señor eterno, clamando delante de Tu presencia, Dios, Tu palabra fiel y verdadera, Señor amado, todo esto tiene que cumplirse, Padre santo, en Tu nombre, Dios de la gloria, Tú eres grande, Padre, Tú eres poderoso, Señor amado, bendecimos Tu nombre, Señor eterno, a cada momento, Padre, mira Tu pueblo, Señor amado, en esta hora, Dios eterno, de rodillas, Padre, amamos Tu presencia, Señor amado, mira este grupo de niños, Señor amado, poderoso, Dios de la gloria, oh poderoso, santo, cordero de Dios, alabamos Tu nombre, Padre, en esta hora, Dios mío, bendice la vida de mis hermanas, Padre, oh santo, mi alma, te alaba, cordero de Dios, aleluya, manifiestate en esta hora, Padre, manifiestate, Señor amado, oh Padre glorioso, Tú eres grande y poderoso, Señor, por el mundo entero, Señor amado, hoy necesitan de Tu presencia, Señor, Padre santo, Padre santo, glorioso Dios, Tú eres grande y poderoso, Señor, alabamos Tu nombre, Señor amado, oramos por todos los hermanos en Estados Unidos, Señor, hermano Vicente, su familia, Padre, oramos por todas las congregaciones, Señor, de restauración, Señor amado, oramos por el mundo entero, Señor amado, Señor amado, oramos por mi hija, Señor amado, mi hija, este mal, Padre santo, Dios de la gloria, bendito Dios, te enfermita, Dios, mi niña, Padre, te la ponemos en tus manos, Señor amado, Tú eres grande, Padre, pero no desmayamos, Señor amado, aquí estamos valientes, Señor amado, siguiendo este camino, Padre, entre medio de las luchas, Señor amado, entre medio de pruebas, Señor eterno, Tú eres grande y poderoso, Señor amado, bendecimos Tu nombre, Padre, ahora por el poder de Tu palabra, Señor amado, mira a Tu siervo, Señor amado, mira a Tu siervo, Señor amado, en esta hora, Dios se